En mi pensamiento Cuando te conocí Llegó la inspiración Música del amor Que canto para ti Pienso que pienso en tus ojos Como los antojos de un sueño feliz Siento el vibrar de tus labios Para darme el beso que yo te pedí Quiero poder abrazarte Para no dejarte que vivas sin mí Y en mi pensamiento De tener el tiempo Para no morir Y De tener el tiempo En mi pensamiento Para no morir Pienso que pienso en tus ojos Como los antojos de un sueño feliz Siento el vibrar de tus labios Y De tener el tiempo En mi pensamiento Para no morir Pero bueno, ya está Bueno